En el libro de Deuteronomio capítulo 4, vamos a estar leyendo en esta tarde Deuteronomio capítulo 4, estaremos leyendo el verso 9 Encargado de preservar lo que Dios nos ha dado Repito, encargado de preservar lo que Dios nos ha dado Versículo 9, ya lo tenemos listo, no vaya a estar leyendo otro libro Porque hay gente que se le olvida agarrar la Biblia, agarra el libro de Mormón Aquí no, la única revelación es esta, aleluya Verso 9 dice la palabra de Dios de la manera siguiente Por tanto, dígalo fuerte, por tanto, guárdate Y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides De las cosas que tus ojos, toquese los ojos ¿Dónde tienen los ojos? No, aquí hermano Que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón Todos los días de tu vida Antes, bien, es una advertencia Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos Cuando seamos abuelos Así que por favor, tome su asiento Ya le dije, no se va a estar moviendo Si no de aquí, acá hay un hondí aquí hermano Yo tengo pulso Así que no se va a estar moviendo A no ser que alguien padezca de alguna enfermedad Pues tiene todo el permiso y el derecho De ir al servicio No hay ningún problema Repito, la enseñanza de esta tarde Encargado de preservar lo que Dios nos ha dado Ahora, para poder iniciar La temática de esta tarde Hoy no vamos a ir temprano, alegrese Aleluya, dicen algunos Entonces, para poder Al menos encaminarnos Iniciar lo que es la temática de esta tarde Voy a referirle un contexto bastante fácil de entenderlo Siempre así lo hago para que usted entienda mejor el mensaje Y está contenido a la luz de la Biblia No de un ejemplo secular Sino a la luz de la palabra del Señor Si usted es lector de la Biblia Recordará Que Dios precisamente Antes de hablar estas palabras a Moisés En donde él mismo inclusive pide obediencia Ese es el contexto Obediencia en todos los aspectos Hermanos, hacia la misma nación hebrea Es decir, israelita Ahora, antes de ese contexto Se relata de que Dios llevó a ver a Moisés La tierra en donde Israel habría de entrar Pero Dios también le sugiere Aparte de llevarle a ese sitio donde habría de ver la tierra Él le sugiere a Moisés Que haga pronto esto Usted dirá, pero que tiene que hacer pronto esto El mismo Moisés Que él tiene Que ir donde está Josué Josué, usted sabe de quien estoy hablando Porque ahí está Josué Que es el sucesor de Moisés Él tiene que ir pronto donde Josué está Pero para que tiene que ir donde Josué Dios le indica Para fortalecerlo Porque él ha de pasar delante de este pueblo Y les hará heredar la tierra Que verás Pero Josué sería el sucesor Le dice esto a Moisés Porque Moisés No era el que habría de hacer entrar a Israel A la tierra donde fluye leche y miel Es decir, la Canaán terrenal La Canaán prometida La herencia de Israel La cual Dios daría a su pueblo ¿De por qué Moisés No se le faculta el entrar A Israel, a Canaán? Porque él comete el gran error De airarse De enojarse Cuando Dios le encomienda Que le hable la piedra Y él la golpea Y la golpea más de lo debido Porque la piedra representa a Jesucristo Y Cristo no muere dos veces Cristo no es golpeado dos veces Él murió una sola vez Entonces si la piedra Representa a Jesucristo Entonces lo que Moisés hace Es distorsionar Escúcheme Distorsionar Lo que Dios le está diciendo Que haga A eso se le llama Desobediencia ¿Entiende esta verdad? Ahora imagínense Por la misma desobediencia Él no entra entonces Para ser parte Del instrumento Que Dios utilizaría Para entrar a Israel A la tierra prometida Simplemente Dios dice La verás Pero hasta ahí no más Te le enseñaré Y él la vería A lo lejos Pero nunca pondría Pie sobre ella Entonces antes De tomar la tierra Prometida Y de que Dios mismo Permita su muerte Y luego la entierre Porque Dios Quien habría De enterrarlo Si Dios Si Dios no hace esto Es capaz que Si los israelitas Se dan cuenta Donde Dios Sepultó a Moisés Lo hubieran desenterrado Y hubieran creado Otra María Hermano En este momento En este momento Tenemos problemas Con la que fue Madre postiza De Jesús Que mucho la idolatran Que problema no habría Si los hombres Adoraran a Moisés Que lo tienen En alta estima En Israel Hasta este momento Lo tienen en alta estima Pero Dios no permite Que lo encuentren Sino que él se encarga De enterrarlo En cierto sitio geográfico E Israel no sabe Donde está Hasta este momento Entonces cuando esto Se da Las palabras Que el mismo Moisés pide Es que Israel Cuando entre A tomar posesión De la tierra prometida Ellos tienen Que ser obedientes Ellos tienen Que aplicar Las verdades Que Dios Les ha manifestado Y que con sus propios ojos Ellos las han visto Todo lo que han visto Y todo lo que han oído Por eso es que El texto inicia De la manera siguiente Dando la importancia Dice Por tanto Es como darle Una continuidad Que presten atención A lo que se está diciendo Y viene el verso Dice Guárdate Ahora la palabra Guárdate En el hebreo Es conservarse Cuando usted Por ejemplo Tiene una comida Que no se le alcanza A comer Ese mismo día Ya sea en el almuerzo Ya sea en la cena Que es lo que usted hace Para querer al menos Hermanos Comer lo mismo Al siguiente día Es decir No votarla Porque hay que ser Buenos administradores Por ejemplo Cuando usted come pollo Guarde los huesos Usted preguntará Por qué No es que yo esté Tratando De hacerle reír No, no Guarda los huesos Porque algún chucho Necesita de los huesos Por eso me gusta A mí un hermano Que siempre comía A la par de nosotros Cuando nos invitaban A comer Y cuando sobraban Pedazos de pollo Dice Por favor no vayan a votar Mucha Mucha Decía a todos los que Estábamos ahí Las sobras De los huesos Con carne Porque lo quiero Para la terri Y unas cinco O seis veces Siempre todos Los que comíamos En esa reunión Caíamos En lo que Hermano decía Hasta que un día Porque era De las celebraciones Que hacíamos antes Hasta que un día Caíamos Y le preguntamos Bueno yo tuve El interés de preguntar Y le digo Hermano ¿Y usted por qué Se lleva todos los huesos? ¿Cómo es la terri? Le dije yo Mire hermano Son cinco cipotes Y mi mujer Me dijo Entonces Me explicó Y me dijo Es la terrible hambre Me dijo Porque aquí muchos de ustedes Dejan el hueso Con un poquito de carne Entonces Eso cuando llegamos a la casa La necesidad Mire hermano De la buena administración Cuando llegamos a la casa Lo que hacemos Es quitar el hueso Y dejar la carne Y viera que rico Se siente comer carne Al siguiente día En medio del pan Me dice La freímos Y ya no estamos Volviendo a comprar Es buen administrador Pero si una persona Dice Hermano ¿Y para qué voy a Voy a guardar la comida? Porque eso es conservarla Usted tiene una necesidad Al siguiente día Y tiene que comer Ahora si no utiliza Sabiduría Para poder Administrar los recursos Que Dios le ha dado Está mal administrando Y en alguna ocasión Usted va a tener necesidad Y va a rogar a Dios Que le provea Entonces se va a acordar Que usted botaba La comida Que todavía tenía Allí en el plato Pero hay personas Que son buenas Administradoras Y utilizan utensilios En pequeños Recipientes De plástico Que los compran Sencillos Baratos Y si sobra arroz No lo botan Sino que el poquito De arroz Lo guardan Si usted va A alguna casa Donde hay personas Que son ricas Mire Somos más derrochadores Los que somos pelados Hermano Y los ricos Son tremendos Son tremendos Le digo esto Porque en cierta ocasión Con otro hermano Fuimos Y el señor dijo Agarren bebida Por ahí hay bebida Entonces Y cuando abrimos La refrigeradora Estaba llena de todo Hermano Me atrevo a decir Que había una vaca Dentro Porque había una vaca Destazada Dentro Carne de res Unos 25 pollos Había jugo De todo Era una despensa Completa La refrigeradora De ese señor Pero la curiosidad Que vimos Es que cuando lo abrimos Habían Poquitos de arroz Aquí Poquitos de carne Aquí Y tuvimos la curiosidad De abrirlo Era carne Estaba Bien conservada No botan Porque la orden Que dan A los sirvientes No boten Lo que sobre Son inteligentes Entonces Las personas Guardan La comida En pequeños recipientes A eso se le llama Conservarlo De igual manera Cuando alguien Ha oído El mensaje De la palabra Ha visto Las maravillas De Dios El primer consejo Que Moisés Da A ira Es Conserva Guarda Que tengo Que guardar Aquí viene El contexto Mismo Lo recalca Que cuando Israel estuvo En la esclavitud Faraónica Israel Pudo observar Con sus propios ojos Como Dios Con mano poderosa Lo sacó De la esclavitud Y eso no se da Todos los días Ah Poder apreciar Las diez plagas Como Dios Moviéndose Dándose Dándose a conocer No es De todos los días Porque las cosas Sobrenaturales No se dan Con mucha frecuencia Por eso es que alguien En cierta ocasión Me preguntó Hermano Me dice Dicen que usted Dios le ha regalado El don de la sanidad divina Es cierto Y no es que yo me jacte Es cierto Uno lo evidencia Entonces viene Y me dice Entonces Sáneme pues Entonces vengo Y yo le explico Le digo Hermano Mire El asunto De la sanidad divina Cuando alguien Es poseedor del don Esto no se da Todos los días Porque si fuera De todos los días Dejaría De ser don Porque estaría En la facultad De la persona Al que quiero yo sano Tocos Ahorita reciben El nombre de Jesús Es sano Pero el don No está facultado Para que la persona Que lo posee Lo ejercite libremente A su propia voluntad Me está escuchando No puede Tiene que ser Dependiente De Dios Es decir Que tiene que estar De acuerdo El instrumento Que Dios usa Para sanar Con lo que es La voluntad De Dios No es que recibe Hermano Recibe Alguien decía En cierta oportunidad Y me voy a referir Y me voy a referir Como ejemplo A un hereje A un apóstata Viene este tipo Hijo de Satanás Acaba de decir Hace unas semanas En un mensaje Dijo Pablo Murió enfermo Porque el quiso Así como usted Lo está escuchando Y viene él Y dice Y explica Murió enfermo De la vista Porque el quiso Porque Pablo Era poseedor De sanidad divina Él solamente hubiera dicho Ahora mismo Ya no le pido a Dios Porque ya tres veces Le he pedido Sáname 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 Pero ya no le vuelvo a pedir Sino que ahora mismo Me pongo manos Me ministro En el nombre de Cristo Jesús Ahora ojos Ojos Recobren La vista normal Pablo sabía Era poseedor Porque Pablo Sanaba enfermos Resucitaba muertos Pero Pablo Estaba de la mano Con Dios Pablo Entendía Que el don No es facultado Para operarse A mi gana O cuando yo quiero Sino que se depende De Dios Porque Dios Quien quiere Si Dios dice A este lo voy a sanar Lo sana Pero no es seguro No le ha sido Facultado Por operar A la libertad De uno A la decisión De uno Sino a la decisión De Dios ¿Está entendiendo Este principio? Entonces no es A la decisión Nuestra No está facultado A la decisión Nuestra Entonces yo quiero Que usted entienda Esta verdad Si Israel Escuchen Había visto Las maravillas De Dios Allá En Gosén En Gosén Fue donde lo vio Observa De primera mano Lo de Dios Que es sobrenatural Lo sobrenatural Como el ejemplo Que le he presentado No se dan Todos los días Hombre Déjeme decirle Que si el don Fuera Algo Que se diera Muy periódicamente Dejaría de ser Sobrenatural Aquí estaría Aquí estaría topado Este lugar Porque la gente Se dejan regir Por los milagros Y quiero decirle Esto El diablo Hace milagros El que es cristiano De verdad Nunca se rige Por los milagros Sino por la palabra De Dios Un milagro No se da Con mucha frecuencia Entonces lo que Israel estaba viendo En ese momento Óigame bien Cuando se mueve Para libertarlo Era sobrenatural Y lo sobrenatural Hay que aprovecharlo A ver No es de todos los días Lo que aquí Usted viene a oír Lo que aquí Usted viene a ver No es de todos los días Por eso es que Es un lugar especial No es de todos los días Alguien dijo El Señor me tocó El viernes Gloria a Dios El Señor me cerró El domingo Gloria a Dios Al final usted va a escuchar Un testimonio De una hermana Que le sanó Más de trece enfermedades No estaba aquí al frente Ni pasó la hora De la oración Sino que ella estaba Vestida de la colisa La sanó el Señor Y llirando me dice Hermano Wilber Si uno pasó el frente Pero el Señor Aquí desde atrás Me tocó Y ustedes lo ven Aquí hay gente Que ha sido sanada De sida Eso no se da Con mucha frecuencia Los médicos Se quedan sorprendidos Aquí hay gente Que Dios Ha sanado de cáncer Aquí hay pícaros Que han sido convertidos Eso no es de todos los días Aquí hay malacates Que eran incontrolables Eran buscados Por la PNC Aplicaban fuerzas Estuvieron presos En una cárcel Pero vino el poder Sobrenatural De la palabra de Dios Y los transformó Eso no es de todos los días Toca el que tiene la par Y diga Lo que está viendo hoy No lo verás mañana A mí no me está viendo Que algo se va a dar En esta tarde Y lo que estás oyendo Ahora dígale De una manera diferente Lo que estás oyendo No lo vas a oír Otro día Porque aquí no repetimos La misma comida Hermano Aquí se le da Una dieta Normal Comida balanceada Ayer nos hartamos Frijolitos Hoy viene pollo Mañana le doy Mollejas de pollo Lo que hoy Usted está oyendo Y viendo No se repite Uno tiene el privilegio Hombre Uno ve tantas tonteras En el mundo Que el marido Le pega a la mujer Que la mujer Le pega al marido Porque así es el hombre La señora tamaña Eso es De todos los días Que el vecino Agarra el corvo Y el otro Agarra la pistola Y se agarran A pelear Eso es de todos los días Que hay pleitos En los hogares Por desavenencias Por trivialidades Eso es de todos los días Que el hermano Le pegó al hermano Peleando Porque no quiso Darle el jabón O la plancha O porque no quiso Darle el dulce O la comida Eso es de todos los días Le estoy diciendo Que usted diferencia Todas las cosas Seculares que se dan Es de todos los días Pero el poder Sobrenatural de Dios No es de todos los días El que tenga oído Para el que oiga Por eso es que aquí dice Por tanto Guárdate Conserva Lo que tienes Guárdate Y dice el texto 9 Y repite Guárdate Tu Y guarda Tu alma Con diligencia Guárdate Al guardarse Al repetirse Guárdate tu Y guarda tu alma Es decir Cuando tú te guardes Y te conserves En integridad Manteniéndote Donde Dios te tiene Entonces vas a guardar Tu alma Con diligencia ¿Cómo está eso? Preguntará usted Le voy a decir eso Sería contradictorio Que alguien Guardara Lo que hay dentro De su alma En su interior En los aspectos Inmateriales Que Dios ha creado Y no guarda Su vida Sería ilógico Lo primario es Que primero Tenemos que guardarnos Nosotros ¿Por qué cree Que usted Espera el racto De la iglesia? ¿Cuál es lo primero? Irnos en el racto De la iglesia O guardarnos Nosotros Por eso es que usted Canta una alabanza Que dice Cuidare Mis ojos Está hablándolo Físicamente Cuidare Para que no sean pícaras Cuidare Lo interior El alma Mi corazón De todo lo malo Si usted no se guarda Usted a sí mismo No puede guardar Lo que hay en su interior Guarde lo que está afuera Y lo que está adentro Se conservará ¿Por qué? Aquí viene Y explico Atesore esto Homiléticamente hablándolo Cuando yo veo Algo que ha sucedido Yo lo conservo aquí Lo que hay aquí En este cerebro En el cerebelo Es un disco duro Hay cosas Que a usted le han sucedido Desde muy niño Y no las olvida Desde que yo tengo memoria Yo recuerdo De tres años Todo lo que sucedió De tres años Yo nunca olvido nada El tipo de talco Que mi mamá me echaba Que no eran talco Y no que era tile Porque no había Para comprar talco Me recuerdo El tipo de De pachita Que me compraba La pacha No era una pacha Sino que le había Incrustado un biberón A una botella De la que mi papá Utilizaba para chupar Le incrustó un biberón Y me recuerdo El líquido Que le metía A la botella No era leche Ustedes tuvieron Un privilegio De tomar leche No era leche Sino que Me recuerdo Que era tan barrigón De tres años Así la wimba Me creció Y la wimba La tenía Pura incaparina Porque soy cholo Miren No era leche Algunas veces No era incaparina Sino que café Puro café De aquel Que le aturraba La cara Porque cuando estaba Chiquito Todo surumbo Andado herman De tanta droga Cafeína Entonces uno no olvida Yo no olvido De tres años Hasta llegar Al tiempo En el cual me encuentro No olvida Lo que estoy diciendo Con esto Que usted Atesora Todo Los recuerdos En el dijo duro Entonces Dios Lo que le está diciendo A través de Moisés A Israel Es Consérvate En la postura De no olvidar Lo que has visto Lo que has visto Y aparte de eso Ya lo mencionaba Nuevamente Y lo vuelvo a repetir Guarda tu alma Con diligencia Cuando hay recuerdos Se tiene que guardar El alma Cuando se guarda El alma Se guarda Lo que hay en lo externo ¿Por qué? Porque las dos cosas Son importantes Lo que has visto Y lo que has retenido Y menciona el verso 9 Y dice Con diligencia Para que no Te olvides De las cosas Que tus ojos Han visto Increíble hermano Cuando no se guarda Lo de afuera Mucho menos Se puede guardar Lo de adentro Por eso es que Si usted lee La Biblia Encontrará Textos como este Que le voy a mencionar El salmista David Decía las siguientes Expresiones Bendice Para eso Somos buenos nosotros Para bendecir a Dios Y somos tan buenos Para pedir también Cuando vienen A los ayunos Solo a pedir Vienen No vienen a adorar A Dios Si usted No viene al ayuno Es porque usted No necesita Pero cuando usted Viene al ayuno Es porque El ayuno Es el alma Es la expresión Del alma necesitada Usted viene al ayuno Porque usted necesita Ahora La pregunta sería Si no tuviera Ninguna necesidad ¿Usted ayunaría? Algunos son sideros Dicen sí Ayunaría Pero algunos no Entonces Cuando alguien Escúcheme Está en una condición Como la cual Yo estoy mencionando Necesitado Busca más de Dios Cuando no hay Una necesidad premiante Parece ser que Deja a Dios a un lado Entonces viene la persona Deja a Dios a un lado Porque está bendecido Y se olvida De que Dios Quien le prodigó Esa bendición Dígalo fuerte conmigo Se olvida Ahora viene el salmista Y dice Bendice alma mía A Jehová Y viene la otra estrofa Que dice Y no olvides Ninguno De sus beneficios ¿Qué está diciendo? Le está diciendo A su propia alma No te olvides Lo que Dios te ha dado No te olvides Los beneficios Las bendiciones Que Dios te ha otorgado Lo mismo Es la referencia Acá del verso 9 No olvides Lo que tus ojos Han visto Los ojos Son las ventanas Del alma Todo lo que tenemos Aquí Y lo que tenemos Dentro Por aquí Entró Y que tremendo No le está diciendo No olvides Lo que tus ojos Han visto No está hablando De cualquier cosa De lo secular Sino que Todo lo que vieron En Gosén No te olvides No te olvides De todo lo que has visto Cuando una persona Es olvidadizas De aquellas que rápido Olvida todo Se mete en problemas Se mete en problemas Con Dios Abra su Biblia En su casa Y cuando usted la abra Va a encontrar En Eclesiastes Capítulo 12 Que allí vuelve A enfatizar Esa expresión Y lo recalca En aquellos Que son jóvenes Dice Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Que está diciendo Haz memoria De Dios Cuando te encuentres Pollón Porque en la juventud Hay muchos pollones Hay jovencitos hermanos Que bien cholos Los hipotes de hoy De esta época Salen más crecidos Que los pasados Porque De notes Muchos de nosotros No nos echaron abono Por ahí hay un hermano Que tiene 25 años Así es No le dieron mucha chiche Chiquitillo Yo cuando me entiendo 25 Así se quedó Pero hoy los hipotes De cuántos años Tienen hijo 13 Y tamaño Guambo usted Hijo Y tu papá ¿Quién fue? Truco truco No, no Perdón Porque tamaño Tamaño Salen cholos Los hipotes de hoy Grandes Han cambiado Los tiempos Entonces El joven En su juventud No tiene Que olvidarse De Dios Sino que tiene Que recordarse Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Es decir Haz memoria No te olvides Que si ahora Eres joven Mañana serás viejo Por eso es que el salmista Joven Fui No, ya no sigan Repitiendo Porque ya no están Joven A la otra etapa Y eh Y eh Se le echa de ver Veamos Ya pasó La etapa De juventud Y la etapa De viejo Con mucho respeto Lo digo Todos vamos Para ahí Y dice el salmista Y no he visto Justo Dígalo fuerte Y no he visto Con que vio Tóquese los ojos Y diga con esto Justo Desamparado En estas dos etapas Justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue Pan Como había visto esto Cuando era joven Y cuando era viejo He visto Que ningún justo Mendiga pan Dios es el proveedor Y lo vio con esto Es decir Si usted observa La etapa de joven Uno es diestro Para aprenderse Cualquier cosa De memoria Hermano Es diestro Cuando en bachillerato Le dicen Uno va a exponer Era una de las cosas Que a mi me gustaba Que me vieran En público Me gustaba leer Muchas obras Cuando estaba Tenía 10 años 15 Perdón 10 a 13 años Mi hermano Tenía una enciclopedia Al Ray Díges Eran de unos 300 a 400 libros Yo creo que me entienden Algunos que le gusta Leer Ray Díges Es una enciclopedia De selecciones Pues en chiquito Comencé a agarrarla Y me la devoré Y andaba hablando Como mi hermano El mayor Porque le gustaba Leer bastante Entonces Cuando uno lee Y ve No se le olvida Y cuando uno expone Diestro en la juventud Es diestro Pero cuando ya uno pasa De la etapa De ir de los 40 en adelante Si sucede Le voy a dar una clave Científicamente Está comprobado Que si alguien No pone en ejercicio El disco duro En ejercitarlo En emplearlo En la lectura Usted se atrofia Se lo estoy comprobando Médicamente Porque así dicen los médicos De repente De repente va a sentir Como no Ejercita Lo que tiene Después de los 40 Va a comenzar a decir Hijo Y la llave del carro ¿Dónde la dejé? Ahí viene Ahí comienza el olvido La agnesia Y de repente Van a decir ¿Qué quieren hoy En la mesa? Hijo Hoy les hice gato Perdón gallina Ay Dios mío Gato Dije Y fue una gallina Hay cosas Que comienza Uno a olvidar Porque esto Se va Deteriorando Increíble hermano Lo que le estoy diciendo Pero vea usted El que es Hijo de Dios Se mantiene fresco En todo lo que Dios Ha hecho El salmista Mantenía fresco Todo lo que había visto En la juventud Y en la vejez Joven fui Envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que me diga el pan Lo que he visto No lo olvido Entonces Cuando una persona Óigame bien Retiene Y no olvida Esa persona Es beneficiada Lo que Dios Le está sugeriendo Aquí a Israel A través de Moisés Es que no olvide Lo que sus ojos Han visto Óigame Y esto le va a servir De mucho hermano ¿Por qué? Levante la mano Cuántos han sido Librados De alguna situación Difícil Bueno Si no ha pasado Por ni una Mañana le viene una Para que no se olvide Podemos contar Miles de ejemplos Aquí Y exponerlos Delante de usted Alguien diría Hermano yo estuve A punto que me Descuartizaran Pero Dios Intervino ¿Yo cuando intervino? Alguien diría Hermano Por ahí dijeron Que me iban a asesinar O yo Pero Dios No lo permitió Lo atesora ¿Creen que lo que Dios Hizo en el pasado Puede hacerlo En el presente? Se lo voy a volver A repetir ¿Creen que Dios Puede hacer obras Como las que hizo En el pasado En usted Puede hacerlas En el presente? ¿Por qué? Él no cambia Pero usted sí Ahí lo quería llevar ¿Por qué? Porque muchos de nosotros No ponemos Por obra Lo que Dios A través de Moisés Está diciendo Israel No olvides No olvides Todo lo que tus ojos Han visto A muchos se nos olvida Déjeme decirle Que en el mundo Hay muchos borrachitos Que fueron cristianos Déjeme decirle Que hay amigos suyos Que estuvieron Por 25 años En el evangelio Y ellos ya andan Vendiendo droga ¿Por qué? ¿Olvidaron qué? ¿Lo qué? Sus ojos Vieron ¿Usted olvidaría Si en esta tarde Aquí sucediera algo? Así lo dice usted Pero es olvidadizo Su sugerencia Número uno Cuando entres A la tierra prometida No olviden Lo que tus ojos Han visto ¿Por qué? Este es el beneficio Porque cuando hemos visto Cosas grandiosas En el pasado Sobrenaturales Que no se dan Con mucha frecuencia Al recordarlas Lo que vimos Esto nos va a servir En el presente Que no estamos solos Porque lo que se ve No se olvida Un profesor de la universidad Decía esto Y lo está empleando En los Estados Unidos En una de las universidades Él ahora ya no enseña Con una tiza A través de la pizarra Los que somos más viejitos Recordarán que Algunos recibimos clases Que se le llamaba Educación educativa Canal 8 Y canal 10 Algunos recibimos Esa clase Y buenísima Herman Este hombre Ha enfatizado Que una de las cosas Para que el hombre Pueda recaudar Información Y se le pueda Penetrar hasta el disco duro Y retenerla Es a través De lo Visual Ya no imparte Clases A través de una tiza Sino que a través De la televisión Si usted ve En canales De cable Dan clases De inglés En la computadora Si usted abre El internet Hay clases En inglés Sencillas Sale un patito Caminando Cuacuac ¿Cómo se dice Pato en inglés? Cuacuac Así le preguntaba ¿Cómo se dice Gallina? Gallina ¿Cómo se dice Caballo? Horse ¿Cómo se dice Mujer? ¿Cómo que hubieran Chuchu usted? ¿Hombre? ¿Nombre? Girls ¿Cómo se dice Hermana? Pero ahí sale Sister Ahí le enseña Y usted va viendo Dibujitos Y la gente dice ¿Pero yo para qué Voy a aprender eso? Eso como que hubiera niño Lo visual Usted retiene Cuando Dios Se presenta Para obrar Sobrenaturalmente Lo que Él Quiere lograr Primeramente Que usted retenga Con sus ojos Porque lo visual Lo que se ve No se olvida ¿Me está escuchando? Lo que usted ve No se olvida Si usted lo retiene Es más fácil Olvidar Lo que oye Pero cuando es visual Usted lo retiene Aquel hombre Aquel hombre Que era ciego Los mismos Los del Sanedrino Los doctores de la ley La crema y la nata Dinos Quien te sanó El que es Blafemo El que se dice Ser hijo de Dios Ese no es nada Comenzaron a decirle Ese es un falso Miren muchachos Dijo aquel hombre Parafraseando Una cosa sé Que yo era ciego Y Él me curó ¿Por dónde le entró El milagro? Por los ojos Yo era ciego Una cosa digo Yo creo que quizás Ustedes quieren creer También en Él No que Que nosotros Higos de Abraham Somos Mira el fariseísmo Legalismo Era una cosa yo sé Y llamaron a sus padres ¿Qué dices tú De tu hijo? Ellos dijeron Bueno Ustedes saben Que Él nació ciego Y Él mira No se quisieron Meter en lío Pero la mejor evidencia Era Él La carta de presentación Era Él Era ciego Y ahora veo la luz Es que yo no sé Si hay que hacer Ustedes lo que dicen Si es profeta O es un blafemo O es un hereje Ahí le hago a ustedes Pero una cosa así Que yo lo comprobé Porque Él me sanó Por favor Lo que usted va a ver De aquí en adelante Aquí Le va a servir de mucho Aquí en este sitio Cuando inició la iglesia Hubieron apariciones De ángeles En este lugar Yo no estoy Loco No tengo agnesia Estoy cuerdo En mis cinco sentidos Otros Vieron indios Moviéndose en las aulas Porque se supone Que estos sitios Fueron Cementerios indios De los antepasados De los chachopanecos Porque yo no sé De aquí Entonces Vieron cuestiones Ahí De burlas Pero otros Vieron aquí Cosas grandes Hay un hermano Que Dios Le ha dado Un talento Hijo Síguelo utilizando Cada vez Que yo me presento Acá O estoy en una actividad Ya van varias veces Que me dice Pastor Yo no sé Me retuerzo Los ojos Pero yo veo A alguien Y yo le digo ¿Qué ve? Yo me sorprendo Yo no lo trato De loco Le estoy diciendo Ahorita Sigue utilizando Lo que Dios Te ha dado Dice que ve Que alguien No detrás de mí Sino que antes de mí Con vestiduras blancas Pasa este púlpito Él lo ve Entonces Este muchacho Quien ha recibido Ese talento Ese don Cuando lo amenacen A muerte Al que lo amenace Le va a decir En la auricular No te temo ¿Sabe por qué? Porque él está viendo Algo Que puede Obrar en el presente Porque todo lo que vemos Lo mismo que hemos visto En el pasado Puede suceder En el presente Por eso es que ellos Al entrar a la tierra Prometida Me iba a hacer fácil Retengan lo que sus ojos Han visto ¿Por qué? Israel No tenía Destreza con espada Levante la mano Cuántos han sido Militares Aquí Que no le dé vergüenza Levanten la mano ¿Cuántos han sido Chaneques? Choricero Soldados en la pared Que la mujer La mujer Ni uno Bueno y yo le pregunto esto No me interesa Que usted haya sido militar Uno Que tres O cuatro Usted no sabe Que es manejar Una pistola La primera vez Que a mí me enseñaron A desarmar una pistola Y un fusil Al revés Lo armé hermano Vaya ahora A disparar Con la culata Hay gente Que no sabe Nada de eso Hay quienes Fueron diestros Para desarmar O desactivar Una bomba Hay gente Que no sabe Nada de eso Entonces ¿Qué vas a hacer Cuando se presenten Tus enemigos? Sencillo Y si tú has visto Las maravillas Que Dios hizo en el pasado Yo creo Que Él puede Seguirlas haciendo En el presente ¿Por qué? Porque Él no cambia Entonces La El consejo Para Israel No olvides ¿Por qué? Porque oígame Se iban a presentar Los amorreos Los pereceos Los feios Lea la Biblia Solo con F Termina eso Los gergegeos Los geteos Los amalecitas Increíble Montón de enemigos Entonces ¿Qué hay que hacer? Ahí viene el enemigo Ya habían visto En el pasado No olviden Lo que tus ojos Han visto ¿Por qué? Porque cuando estaban Acampando En Pía y Jarot Allá Vieron las diez Plagas Dios obró Lo saca con mano poderosa Allá Vieron Cuando el ángel De la muerte Descendió Descendió Sobre todo Gosén Porque descendió Por Gosén Hermano Se fue yendo Por todos los caminitos Y venía el ángel De la muerte Miraba todas las casas De los israelitas Y seguí Fue una por una Y no entró En ninguna de las casas Donde habían primogénitos Porque allí estaba La sangre del cordero Ellos vieron Que ninguno De los primogénitos Tanto de los niños Humanos Como de los animales Ninguno pereció ¿Con qué lo vieron ellos? Ahí viene Sigamos la secuencia Llega Pía y Jarot Allá vienen Con el montón De carruajes Me gusta la alabanza De Andy Berrillos ¿Cómo se llama Esa alabanza Hermano? El himno De victoria Acuérdese Lo que usted canta Y lo que usted ve Allá vienen Allá vienen Y gritaban a Moisés Ahí vienen Así es de la gente Cuando teme Cuando está llena de temor Grita Ahí vienen Y viene Moisés Clama a Dios Y Dios le dice No hombre ¿Qué te pasa a ti? Si camina para adelante Extiende la vara Que tienes ahí Camina para adelante Dile al pueblo Que camine Y el pueblo Israel Moisés Mamita Abuela Y vea lo que sucedió Mientras los israelitas Venían Una columna De fuego Les impedía A los israelitas Perdón A los egipcios Pasar De este lado Para llegar Donde estaban Los israelitas Ya atravesando El Marroco Una columna De fuego El que volteaba A ver para atrás Miraba La gloria De Dios Moviéndose No es que de aquí en adelante Usted va a creer A todo lo que su servidor Diga ¿Cuántos creen Que podemos ganar Chalchuapa Para Cristo? Diga gloria A Dios Óigame Entonces Los egipcios Que era un imperio Fuerte Bien armado No se comparaba A los jergeseos A los amales Amalesitas Para tomar Posesión De la tierra Prometida Tenían que enfrentarse A un montón De enemigos Al otro lado Del Jordán Estaban los de Jericó Con una muralla Fuerte Los de Jericó Nadie Los había derrotado Israel pasa Al otro lado Del Jordán En el Jordán Ven con sus propios ojos Como Dios Exalta A Josué Porque delante De sus propios ojos Cuando van cargando El arca Y los sacerdotes Pasan descalzos Y el primero Pone el pie En el agua El agua Se detiene No se divide Sino que se detiene El cauce Del Jordán Un agua Tan helada Porque En ese tiempo Estaban Hermanos Desintegrándose Derritiéndose El montón De hielo Y se detiene Ellos lo ven Yo me lo echo A la bolsa Esto Dijo uno De los Israelitas Esto Si me lo echo A la bolsa Mire Eches esto A la bolsa Usted nos eche Lo que El hermano bota Hombre Que gente Que se echa Las sombrillas Que no le pertenecen No sean mañosos Hermano Hombre Regresen Las sombrillas Que se han robado Hombre Pobrecita Esta me le echo Hoy si Sombrilla De cuatro colores Échese las cosas Buenas Mejor Hombre No sea pícaro Sigamos helando Esta me le echo Dijo Y pasan en seco El Jordán Al otro lado Oigan bien Están los De Jericó José manda Espías Cuando manda Espías A espiar La tierra Donde están Estos tipos Con sus murallas Muy grandes Los de Jericó Los espías Dan toda la información Y el ataque La estrategia Era esto Rodear La ciudad Darle una vuelta Todos los días Por siete Días Consecutivos Una vueltecita Imagínense La ciudad Dar una vuelta A la ciudad De Jericó Como se habrán quedado Los mismos Habitantes De Jericó Al fin Conocimos Los que salieron Del psiquiatra Acaso No lo tratan A usted así Yo recibo Una llamada Y dice Pastor Que le pasa A usted Yo lo conozco Desde muy joven Y está hablando De televisora Me regañó Porque estoy diciendo Que Dios Nos va a regalar Una televisora Y dice No hable de locuras Me dijo No hable de locuras Pastor Es que no estoy Hablando locuras Yo conozco El Dios Que es dueño Del oro Y de la plata Y el bendice Al que el quiere Yo lo he visto Yo lo he visto Levante su mano Y diga Yo creo Vean El último día Después De esos siete días La estrategia era Dar Cuantas vueltas Alrededor El último día Siete Completitas Y comienzan A darle Una Dos Tres En cada vuelta Que daba Cada ladrillo Se iba cayendo Es la lluvia Dijeron Cinco días Han llovido De invierno Cada vez Vieron la cuarta vuelta Se sentía Un temblorcito Quizás Dijo uno Es por las pisadas De los locos Porque están pasando Cerquita Dieron la quinta Y se reían Locos Chiflados Ja ja El mar rojo Los hizo Los hizo Locos Verdad De tanta Sal Así le gritan A los cristianos Seis Seis Es el número De hombre Pero el siete Es el perfecto Con esto No estoy diciendo Aquellos que dicen Aquellas viejitas Amarradas Con un pañal Que no se lo quitan Todo el día Porque el velo Es Señal Signo De sujeción El velo Que usted carga Una mujer Que no usa el velo Es porque no está sujeta A su marido Su marido Es la cabeza Es señal Porque los ángeles Están viendo De sujeción De autoridad Que tengo oídos Para que oiga Porque hay mujeres Que ya son conocedoras Y se lo han quitado Está bien la que va Viniendo a la iglesia Pero ya usted Que es vieja Y sabe la doctrina Métaselo Entonces Vea Le estoy diciendo Esto con mucha seriedad Usted no va a pensar Con ese velo Es la mujer Para profetizar Y orar Pero ya las señoras Cargan velo Hasta para bañarse Usted Así que no se lo quitan Entonces Vienen estas señoras El ejemplo Quiero ponerles Mirá pues Que el santo dice Pues El siete Te quiero que jugues El siete El siete Pues Y vienen aquellos Que son Flojos Compran el gran montón De billetes de lotería La profeta me dijo Que el siete El siete Porque el siete Es el número perfecto De Dios Ahí no le funciona Papá Porque Dios No ampara El tipo de juegos De azares Si Dios Le va a bendecir Eche el cuero al agua Trabaje hombre Ya me veo En un crucero Y porque todos los días Raspa lotín Ese dinero que se gasta En lotín No sea dundo Échelo en la ofrenda Allí siembre Y usted cosecha Métalo en el banco Del señor Y los intereses Son grandes Pero se compra El gran montón De lotinotes Y montón de billetes De lotería Que ahí Los extiende todo En el día Vamos a ver Dicen Y está pendiente De la radio El 75 mil 750 mil Nada me saqué Hijo Esa no es La bendición de Dios La bendición que viene de arriba Perdura para siempre Lo que es de este mundo Desaparece como la niebla Te digo el 7 Para que no te dejes engañar Por esas personas Que andan buscando los puestos Donde hay negocios Ahí llegan hermano Aquí me manda el señor Dicen No hijo Ahí lo manda la necesidad El estómago Siempre llegan a mediodía Y van buscando la hora Aquí vengo hermana Porque el señor me dijo Que viniera aquí hermano No Yo no me trago esos puentecitos Esa es mañita Esa es maña Y como hay gente Que le gusta Que le dulce en el oído Aquí me manda La chentilla Cuídese hermano Cuídese Ahí rápido Lo estafan Pero aquí en realidad Siete vueltas Cuando le dan Siete vueltas Comenzaron a sonar ¿Qué? Los cuernos Y comenzaron A sonar El bullicio Hermano Y comenzó A aflojarse La tierra Yo creo que quizás Es por la deforestación De los árboles Así se goy Porque las colinas Se cayó No es Dios tratando Dios va a tratar Con el Salvador Dios va a tratar Con Centroamérica Esto de cuatro días De nublación Y de lluvia No es nada Vienen cosas peores Hermano Pero aquello Que estamos parados Sobre la roca No nos hundimos Sino que permanecemos Estamos parados Esto no es nada Oígame Cuando dan Las siete vueltas A Jericó Comienza a tambalearse Las murallas Y caen El montón Para abajo Dicen los israelitas A pelear ¿Con qué vieron eso? Con los ojos Por eso es que ellos No tenían miedo A sus enemigos Pero como usted Viene a la iglesia Cuando le planta La gana Y se queda en casa Como algunos Tienen por costumbre Cuando le gusta Congregarse No ven nada Lo que pasan Viendo toda la noche Cuando no vienen A la iglesia Películas La televisión No velas Van viendo Que la otra vieja Engaña al marido Eso trata La novela Hermano Yo le digo Porque fui un viejo Novelero Cuando era joven Me gustaba De los 17 años No me perdía La novela Pasiones En la oscuridad Así Crepúsculo Tres mujeres Y cuatro maridos Era bueno Porque Allí salía Un tipo Que a mí Me agradaba Verlo Yo cuando era incrédulo Miraba a Eric Estrada Concharello Hola señora Tres mujeres Ahí se impregna La vieja Perdona señora Y viejos también Que son noveleros Todo lo que traen Con los ojos Y cuando vienen A la iglesia Vienen bien coquetos Todo lo que ven En las novelas Cuando recibas La llamada De peligro Queremos Mil quinientos Dólares Y no te matamos Usted no tiene Ninguna experiencia Con Dios Todo lo pasa Todo el día Viendo televisión El Barcelona El Real Madrid Todo lo pasa Gritando el día domingo ¡Gol! Cuando hay finales No viene el día domingo Ignorante Flojo Todo el día Todo el día Viendo películas Te está doliendo Venían los enemigos Contra él ¡Ja, ja, ja! Lo vamos a derrotar Venir a él No, no lo decían Porque Dios Es como poderoso gigante Él es Jehová De los ejércitos ¡Allá vamos! Por eso es que David Pudo ver con sus ojos Lo que Dios hizo con él Venía el león Y se agarraba con el león No le estoy hablando De un gatito Un león de verdad Le quebraba El hocico La fauce Lo mataba Venía el oso ¡Aaah! Lo mataba también Por eso es que cuando Se enfrentó Aquel gigantote El goliac Ese era homosexual Sí Ese era homosexual Venía ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 El cipotillo Todo desnutrido ¡Je, je, je! Con unas piedrecitas Cinco piedrecitas En la mano Y una onda ¡Ese sabía cazar garrobos! Pero tenía un Dios A su lado Tú vienes a mí ¿Cómo le dijo? Con espada Y jabalina Pero yo vengo a ti En nombre de Jehová De los ejércitos Y hoy le dijo Sinvergüenza homosexual No hay que la Biblia No está allí Yo estoy diciendo nada más Sinvergüenza homosexual Te voy a cortar la cabeza Y con el diablo Y vino el gigante Pensando que con Aquel paso ¡Pum! 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 El muchachito venía Al encuentro ¡Je, je, je! Así nos vengan nosotros Evangélicos Ignorantes Si supiera Que aquí están Los sabios De este mundo ¡Oígame! Vino el encuentro No le tuvo miedo Porque todo aquel Que atesora Con sus ojos Las experiencias De las maravillas De Dios No le temerá Ni al mismo diablo Y salió el encuentro De él Agarró la piedra Que traía en su alforja La colocó Y comenzó a darle El gigante Dijo ¡Oh! ¡Eh! Como que si fuera perro Y comenzó a darle vuelta A aquel chuncha Ya me golpeé el ojo yo Comenzó a darle vuelta A aquel chuncha ¡Se la lanzó! ¡Pum! Se la clavó en la cabeza Así como es el porte Así es el sopapo ¡Pum! Cayó Yo creo que por eso Tembló en Chile, hermano Del sopapo De ese gigante ¡Pum! Cayó Y cuando cayó Salió para donde él estaba David Ya no caminaba así Si no caminaba firme Agarró la cabeza Con la misma espada de él Se la quitó ¡Lam! El trofeo ¿Por qué? Porque cuando uno atesora Lo que ha visto Sabe que Dios es capaz De hacer las mismas cosas Que hizo en el pasado Hoy en el presente Dios no cambia El consejo es No olvides Lo que tus ojos han visto Pero terminemos el verso 9 Ni se aparten de tu corazón Son todos los días De tu vida Siga leyendo por favor Antes bien Las enseñanzas Perdón Las enseñarás A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Ahí está Ahí está cuando uno Preserva Todas las cosas Sobrenaturales Que Dios nos hará Es decir Todo lo que has visto Que yo he hecho Transmítelo de generación A generación Sencillo Cuando te cases Y procrees hijos Y tu mujer los tenga Lo primero que tienes que hacer Es contarle Lo que Dios ha hecho contigo Yo no pierdo el tiempo Con mis hijos Yo les he contado Que pícaro era yo hermano Cuando estamos en el comedor Les he dicho Todas las experiencias Las cicatrices que tengo Los sopapos Que me dieron Y me dicen Papá Y sobrevivió De esos sopapos Si aquí estoy Papá Pero usted tiene heridas Aquí estoy Y quien fue el que lo libró El señor Y se los cuento Y narro esas experiencias Hay otro Mi hermano Que cuando de vez en cuando Viene acá a visitarme Él en lugar de venir Contando experiencias Viene contándoles De un brujo Que se llama Cabos Negros Y vienen les diciendo Y ustedes sabían Que existe el cipitillo Y la hipoteca Y la ciguanaba Yo la vi Eso no edifica Son mitos Algo que no existe Pero cuando se cuenta De las maravillas De Dios De lo que Dios Ha hecho contigo Y no lo olvidas Porque tú lo has visto Se recuerdan Lo que dijeron Los discípulos Cuando los amenazaban Que no predicaran Más en el nombre De Jesús Ellos decían Estas palabras No podemos Dejar de decir Lo que nuestros ojos Han visto Y nuestros oídos Han oído Es de preservar Lo que Dios Nos da Entonces ¿Qué con todo esto? Preguntará usted Termino ya ¿Qué con toda esta Narración? Dirá usted Que si tú Has tenido El privilegio De ver cosas Sobrenaturales En el pasado Levante la mano Las madres Que tienen hijos Que no son cristianos Con esos mismos ojos Con los cuales Has visto Las maravillas de Dios Con esos mismos ojitos Vas a ver La conversión De tus hijos Pero es pandillero Puede ser El mismo diablo Pero Dios Es capaz De convertir Levante la mano Cuantos Tienen aquí Vecinos Que quizás El mundo llama La escoria O los parias Lo inservible Quizás tu vecino Es un bolito Tu vecina Es una prostituta Levante la mano Cuantos tienen vecinos Incrédulos Aquí Con esos mismos ojitos Va a ver Como ese señor Que le pone la música A todo volumen Como ese señor Que llega todo borracho Allí Cerca de su vecindario Como ese señor Que lo señala Y le hace la vida imposible Con esos mismos ojos Va a ver Lo que Dios Hizo en el pasado Porque puede Seguirlo siendo En el presente Levante la mano Cuantos tienen Problemas económicos Para ellos Son buenos Con esos mismos ojitos Va a ver Como Dios Va a abrir La ventana No la ventana No Los portones Del cielo Y de aquí A tres semanas Vuelvo a repetirlo Palabra profética De aquí A tres semanas Dios Va a restablecer Toda su economía Con estos mismos ojos Usted lo va a ver Levante la mano Cuantos han venido Enfermos No Pero de verdad Levante su mano Con esos mismos ojitos Va a ver usted Como el señor Hoy en este mismo día Va a cambiar Sus riñones Sus pulmones Su sangre Contaminada Por la diabetes Su corazón El médico le ha dicho Que ese desmayo Que tiene Esa presión alta Es porque ya le quedan Un mes de vida El hombre no tiene La última palabra Sino aquel Que está allá arriba Su hogar Que está destruido Para usted dice Es imposible Restaurar mi hogar No es imposible Esto Que Pudo ser testigo De lo que sucedió En el pasado Sabe Que no hemos olvidado Podemos Enfrentar Cualquier tipo De vicitud Cualquier tipo De problema Cuando tenemos La diligencia De no olvidar Lo que nuestros ojos Han Visto Cállese Cuando yo tengo Problemas Lo primero que hago es No hombre Eso no es nada Y creo que usted Que puede No si yo puedo Aquí nunca diga No puedo Hay gente floja Que estuvo en el liderazgo Flojos Y ya han renunciado Hijo Choco Te vas a quedar Papá De gusto Tienes la vista Vas Para atrás Como el cangrejo Los que son hijos de Dios No retroceden Sino que vamos Para adelante De nada te sirve Que seas estudiado Y eres flojo Porque no haces nada Has olvidado Todo lo que viste Te recuerdas Cuando Dios Te sanó Señorita Te recuerdas Quien te prodigó Cuando te iban A quitar la casa Te recuerdas Quien te sanó No hombre Ahora no Como se ha olvidado No podrás enfrentar Todas las situaciones Que vienes en el presente Porque cuando olvidas Todo lo que has visto No puedes enfrentar Un demonio chiquito Te va a hacer tambalear Te va a derrotar Y no tardas De estar allá afuera Bateado Como decía alguien Llorando de un día De estos Pero todos aquellos Que hemos visto maravillas Enfrentamos como Israel Ahí vienen Que vengan Te van a matar No importa Morir de ganancia Los que no olvidamos Sabemos que hoy Dios Va a ser maravilla Transmita la herencia Transmita la herencia Consérvela Los que están recién casados Van a tener experiencias El médico dijo El niño va a salir deformado Así dijeron de mi primer hijo Cuando sale mi hijo Nace con una deformidad Así como usted lo está oyendo Y lo llevamos Donde el médico Dijo no es cierto Y luego oramos por él Tu haces maravilla Le pusimos manos En su cuerpo Y Dios En minutos Restauró su cabeza Y lo llevamos Donde el pediatra Para ver Y cuando llegamos Donde el pediatra Le toca la cabeza Y dice Este niño Está sano Mi esposo iba a morir Que hay hermanos Que saben Que yo estuve en Candelaria Cuando fui llamado Al ministerio Le diagnostican Unos decían Que era sida Otros decían Que era lupus Un proceso febril De los pulmones Era lo último Se le estaba Acabando la fiebre De más de 40 grados En su cuerpo Por más De un mes Llegó A pesar de mi esposa 105 libras Estaba como ver Una mujer del África Con el estómago Estaban en brazo El médico dice Cualquiera de las dos Va a morir ¿Cuál de las dos Quieres que se salve? Yo le dije Las dos Las quiero vivas Vea esto En un aproximado De 10 días Metiéndonos en ayuno Mi esposa es sana El mismo día Ni me esperan El primero de mayo Para que yo la vaya a recoger Sino que ella solita Se viene en rai Con la huimbita chiquita De mi segunda hija Así se vino Y cuando se vino Como le hicieron Muchos exámenes Y pruebas Ahí en su cuerpo Y medicina Que le inyectaron El parto Iba a salir Anormal Dijeron que la niña Iba a salir vegetal O nacía con deformaciones Pues le pusimos La mano En el vientre Y cuando salió Nació completita Del tercero No puedo decir nada Ese si se pasó Yo no olvido Cada uno de los detalles Que Dios Ha hecho conmigo Yo no sirvo A un Dios Clavado Yo no sirvo A un Dios muerto Yo sirvo A alguien Que he visto Como cambian Minutos Riñones Yo lo he visto Como el Libertad Endemoniados Que aturran la cara Te quiero matar Se le traban los ojos Y sacan la lengua Como de corbata Solo digo En el nombre de Jesús Y son liberados He visto He visto Con mis propios ojos Como tipos Que me han querido Asesinar en la espalda Mandaron 12 En Aguachapán Vestidos de negro Me agarran Predicando En la tarima De la espalda A sacar las almas Cuando de repente El Espíritu Santo Dice Voltea a ver Date vuelta Blue lago Y le digo Si me vas a matar Matame de frente Se mete la pistola Y patita Para que te quiera Que vieron Al Dios Que siempre Está a nuestro lado Yo lo he visto Con mis propios ojos Usted Quizás haya visto Más que a mí He visto Como Mensajeros de Dios Van a mi lado En los momentos De mayor dificultad De peligro He visto sus vestiduras Y he comenzado A hablar en lenguas Esto no se olvida Señores Yo no soy ministro Colocado por el hombre Emotivo Alguien que simplemente Estude a la Biblia Y ya vamos No El respaldo de Dios Está de por medio He visto gente Que dice Yo a mi mujer Ya no la quiero Y aquí están Restaurados Y completitos Boliches Chichipates Aquí están Somos Mujeres mal habladas Aquí están Bien convertiditas ¿Con qué lo estamos Viendo esto? Entonces no olvides Lo que aquí está bien Cuando llegues a la casa Dile a tu familiar Viera lo que está sucediendo En el local De misión cristiana La palabra que cambia Y que voz Dígale que anda Ahí el poder De Dios se mueve Dígale al paralítico El señor Está orando Dígale que está en el hospital No vaya a llorar Porque hay gente que llora Llega al hospital Ay Mincha ¿Cómo está mincha? Y la mujer Toda así Con un montón de tubos Ay Y ahora llega Y viene el hombre El que Mire Si usted Se congrega aquí No sea un viejo chillón Viene Y va a llorar Ahí en la puerta La mujer Y el doctor Llega Todo lo que aquí ve Vaya a ponerlo En práctica Al hospital Usted va a ver La mujer ahí Tirada La mincha Y tirada Dígale a usted Acérquese al oído Con un montón de tubos Aquí La mincha Dígale Mincha Mincha Dígale Pero dígaselo Mincha Mañana te quitan el tubo Mincha Abrí los ojos En el nombre de Jesús Mincha El pastor Wilber Dice que Él sigue Resucitando muertos Mincha Yo era muerto Y él me levantó No llega a llorar No llega a dar El tiro de gracia A la gente Cuando usted visita la casa Ay hermana Hoy Si se le llegó el diablo Hoy sí Cuando llegue Diga Si estás mal Dios puede cambiarte Cuando encuentre un pandillero Hable del amor de Cristo Hermano Y el hombre va a comenzar A llorar No es que yo Yo soy malo He matado Dígale hijo Yo era peor que tú Así le digo yo Cuando me encuentro Uno de ellos Yo es que soy malo Pastor Yo era peor que ti Abracé uno de ellos Hace unos días Y le digo Hijo Se quitó la cachucha El solito Y me dice ¿Cree que Dios me cambia? Y le me levanto el pie Y le digo Mira hijo Los balazos que yo tengo En mi pie Yo era peor que tú Pero ¿Cómo hizo usted pastor? El Dios del cual yo soy Y al cual sirve Él puede hacer lo mismo Que tú Pélese bien el ojo Este o los dos Porque muchos que tienen ojos Pero ya no miran Solo vienen a la iglesia A pasear Aquí se viene Para ver Las maravillas del Señor Hoy en esta noche Vamos a ver Como el poder de Dios Si obrando en este lugar Vengan los que están enfermos Ahorita Pero corran aquí Corran Y los demás Cierren sus ojitos E intercedan unos minutos Corran los que han venido enfermos Por favor Corran Porque esto es serio Corran Hoy es Tu día De sanidad y bien No por mi voluntad Sino por la voluntad De aquel que te trajo Si usted es amigo o amiga Corra Pero corra Corra de verdad Corra Si alguien tiene Deteriorada su economía No tienes trabajo Yo te pido que pases Aquí al frente Si alguien tiene Destruida su familia Venga acá Venga Por favor No se van a quedar en medio Porque hay gente pasando Extiéndanse para allá Diaconízas Hagan lo que tienen que hacer Pero ordenen para allá Si es posible Jale la gente para allá Nadie se quede ahí En los pasillos Diaconízas Jale la gente para allá Dios Va a hacer maravillas Él va a obrar milagros En esta noche Para el que cree Dice la Biblia Todo es Posible Sin fe es imposible Agradar a Dios Por favor Dije no tapen los pasillos Extiendan la gente para allá Extiendan la gente para allá No se queden aquí El montón de personas Allá hay espacio para allá Hay espacio Jalen la gente Aquí hay gente Que Dios ha traído hoy Con necesidades tremendas Hermano Jalen la gente para allá Diaconos Jalen para allá la gente Quiten esas sillas Pero que nadie se quede allí Tapando el pasillo Jalen para allá Yo no voy a tocar a nadie Es el poder de Dios Quien va a obrar Jalen la gente para allá Está bien así Jalenme para allá Amigo Amiga Ponte de pie Está arruinado tu hogar Nadie da un quinto Por la restauración de tu vida Ven acá Yo no te estoy llamando A convertirte Dios Va a obrar un milagro Dios No rechaza la oración La oración es alimento Siga hermano Pase Corra Venga usted Que le han diagnosticado Los médicos Por favor No se quede sentado allí Le han amenazado a muerte Venga Párese Corra Sencillo Ampárese A la misericordia de Dios Lo que Dios irá a hacer Ahora es el día de salvación Cuando él levanta sus manos La iglesia ayúdeme a interceder Es hora de vencer Oh alaba Todos Simplemente alaba Estás llorando alaba Mira con el corazón Díganle Señor resuelve mi problema Interviene Sáname Ahora Él va a obrar Ya no vas a usar insulina Ya no vas a usar ese medicamento Que está atrofiando tu cuerpo Ahora es el día de salvación Ahora es el día de sanidad Él abre puertas Nadie puede ser En el nombre de Cristo Yo vengo No pidiendo Sino mando Por el poder de la palabra Que toda enfermedad del diablo salga En el nombre de Cristo Fuera enfermedad del SIDA Fuera toda riuma Tuberculosis Fuera toda artritis Enfermedades en los pulmones En los bronquios En la vista En el corazón En la sangre Toda sordera Yo reprendo En el nombre de Jesús Yo declaro tu cuerpo sano Para la gloria de Dios Levanta tus manos Los que han pasado aquí al frente Levanten sus manos Recibe Recibe Por el poder de la palabra Recibe 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 Hoy es tu noche Recibe En el nombre de Jesús Dilo, creo, dilo Abre tus labios Abre tus labios Yo lo creo, dilo Dilo Él te sana Él te sana Él te toca Recibe 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 Toca estos cuerpos En el poder de Dios Todo es posible Todo es posible Reciba 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 Hay lágrimas Hay obra de Dios En este lugar Las cadenas Las cadenas están cayendo Las enfermedades se van Dios Me mandó a Chaltuapa Para sanar a los enfermos Para declarar las buenas nuevas de salvación Para liberar a los demonios Recibe Recibe Respuesta Dios se proveerá No estás acabado El mundo así lo dice El diablo así lo dice Pero Dios Te restaura Toda la iglesia Levantando sus manos Y alabando Alaba a Dios ¡Pidio! ¡Alaba a Dios! Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Ahora dígalo ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! Alaba a Dios Ha recibido sanidad ¡Glorifícale! ¡Dígale gracias! ¡Dígale gracias! ¡Dígale gracias! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! No olvides Todo lo que tus ojos han visto Transmítelo a tus hijos A los hijos de tus hijos ¡A Dios! Lo que Dios ha hecho contigo no es poco Dios te sacó del fango Dios te sacó del odo cenagoso ¡Levanten su mano! ¡Dígale gracias! ¡Yo soy sano! ¡Dígalo! ¡Yo soy sano! ¡Dilo! ¡Mi economía ha sido restaurada! Si estás sin empleo Dios te ha provisto empleo Fuera toda amenaza Tus hijos Dios va a llegar hasta la cárcel Dios va a convertir a tus hijos Ellos van a contar a otros Lo que Dios ha hecho con ellos Levántate Dile gracias Ve a tu asiento y siéntate Y haz lo que Cristo dijo Al endemoniado gadareno Vete a tu casa Y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti Vaya Y glorifique el nombre de Dios Haga como la mujer samaritana Que dejó el cántaro en el pozo He hallado a alguien El cual me ha dicho todo Vaya Por los vallados No olviden que sus ojos han visto Y oído sus oídos Transmita a sus vecinos Quien es Cristo Quien es su Dios Voy a hacer dos invitaciones Rápidamente en este lugar Dios ha sanado cuerpos Dos invitaciones rápidamente Pónganse de pie Los que le van a rendir Y subir a Cristo Repito Los que le van a rendir Por primera vez Su vida al Señor Pónganse de pie No importa si usted pasó A la hora de la oración aquí Yo no le estoy llamando Para orar por su necesidad Si usted recibió Sanidad Y algún milagro de Dios Y quiere pasar con un corazón agradecido Que no olvida lo que Dios ha hecho Póngase de pie Tengo cuatro minutos Ya pasa el primero Subirá a alguien que necesite Rendirle por primera vez Su vida a Cristo Póngase de pie Rápido Póngase de pie Dios Dios va a restaurar su vida Tres minutos Tres minutitos Subirá a alguien que necesite Rendirle por primera vez Su vida a Cristo Póngase de pie Pecador Ven a Cristo El Señor Póngase de pie Y feliz Para siempre Serás Rápido Venga Cristo Si en verdad Quisieras Hay alguna persona Que se pone de pie Rápido Usted que es amigo A usted Dios Le está hablando Dos minutos Venga Ven a Él O ven a Él Dos minutos Habrá alguien Que se pone de pie Rápido Dos minutos Si hubiera alguien También Que en el pasado Fue cristiano Echaste Al cesto De la basura Todo lo que tus ojos vieron Malagradecido Solo te dedicas A lo material Cuídate No tarda en que Dios No tarda en que Dios Trate contigo Malagradecido Malagradecido Reconciliarse Reconciliarse con Dios Si hubiera alguien Alguien que necesita reconciliarse Hermanos diáconos Y terminamos Y terminamos ya El tiempo avanza No rechace la invitación Que hoy Personalmente A usted se le está haciendo allí En su asiento Si hubiera alguien Si hubiera alguien Que necesite Rendirle por primera vez Su vida a Cristo O ya sea Que necesite reconciliarse Póngase de pie No se vaya lo mismo Para su casa Como entró a este lugar No sea malagradecido Habrá alguien Voy a orar ya Si está en medio Pida permiso Corra Habrá alguna persona En esta noche Cuento hasta cinco Y termino Uno Dos Habrá alguna persona Tres Cuatro Usted vino a este lugar Necesitado No se lleve la bendición Fue sanado Y hasta allí llegó todo No Ahora usted es responsable Su economía Fue restaurada Ahora es más responsable Que el que tiene a la par Voy a terminar ya Habrá alguna persona Que se pone en pie Voy a terminar ya En esta noche Cinco Habrá alguien Yo no vine Para rogarles Usted ahora Está más comprometido Con Dios Que como lo estaba Cuando no venía A este lugar Toda la iglesia Levantando sus manos El que tuvo oídos Para ir Ponga por obra Lo que sus ojos Han visto Y lo que sus oídos Han escuchado Levante sus manos Iglesia Levante sus manos Hacia el cielo No olvides Todos los beneficios Que Dios ha hecho contigo Atesóralo Y transmítelo De generación a generación Dile yo era muerto Y Él me resucitó Cuenta todo lo que Dios Ha hecho contigo Levantemos nuestras manos Padre Y yo Él me resucitó